Los cangrejeros de Santurce se recuperaron de una ventaja de 20 puntos en la primera mitad y dieron una gran demostración de esfuerzo y coraje antes de caer en el quinto juego de la serie semifinal ante los Leones de Ponce. Al final de 40 minutos de pura acción en el auditorio Juan Pechín Vicenç, los locales ganaban con marcador de 87 por 74. Ponce comenzó el partido con una gran puntería y con una gran ofensiva de su importado Mike Harris. Luego de dominar por 10 puntos el primer parcial 31 por 21, los Leones continuaron con su dominio en el segundo parcial y se fueron al descanso con una ventaja de 20 puntos 53 por 33. Cuando todos en el auditorio Juan Pechín Vicenç pensaban que el cangrejo estaba vencido, el quinteto de Paco Olmos reaccionó en ambos lados de la cancha y se fueron acercando poco a poco en el marcador. Al cierre del tercer parcial la ventaja Leona era de tan solo 5 puntos 72 por 67. Santurce se acercaba en el marcador gracias a la ofensiva de Alex Calindo, Ricky Sánchez y León Williams. Cuando restaban 7 minutos del cuarto parcial, Santurce se acercó a solamente 3 puntos 74 por 71 luego de una tirada libre de Williams, pero dos triples de Mike Rosario despegaron a Ponce nuevamente en el marcador y lograron llevarse esta importante victoria que coloca la serie 3 a 2 a favor de los sureños. Los mejores en la ofensiva de Santurce lo fueron Calindo y Sánchez con 17 puntos cada uno, Cristian Dalmau con 13 y Williams con 11 puntos y 12 rebotes. Los mejores por Ponce lo fueron Harris con 28 puntos y Rosario con 19. La serie se traslada al Coliseo Roberto Clemente este próximo martes 15 de julio cuando se enfrenten desde las 8 de la noche en el sexto juego de esta gran serie. ¡Viene, viene Cangrejero!